hola cómo están mis chicas bienvenidas de nuevo al canal gracias por estar aquí conmigo bueno pues vamos a estar sacando a la ganadora de el sorteo del candelabro estilo coppel bueno yo ya estoy en esta página chicas disculpen mi tembladera pero este bueno pues ahorita la tiroides anda loca no sé dónde acomodarme traigo el estabilizador y bueno pues aún así verdad bueno miren aquí dice que vamos a cargar los comentarios de este d el vídeo aquí está vamos a copiar la urd el vídeo vamos a la página del sorteo y aquí lo vamos a estar pegando y vamos a cargar los comentarios ok aquí ya se cargaron los comentarios dice que son 24 comentarios y vamos a elegir el ganador no habrás que aleatoriamente y ok el la ganadora de este sorteo a ver les pongo es rodríguez juárez en el comentario es yo participo ok bueno pues rodríguez juárez por favor ponte en contacto conmigo espero que haya seguido las indicaciones para ser la ganadora de este sorteo y era que me siguieras por instagram y que estuvieras suscrita al canal así de que bueno pues yo corroboro que si estén las las bases del sorteo que estén bien o sea que sí si lo hayas hecho en las reglas perdón del sorteo estoy nerviosa en mi primer sorteo pero el primero de muchos chicas y bueno pues este me pongo en contacto contigo en instagram ok entonces pues muchas felicidades rodríguez juárez y bueno nos ponemos en contacto en contacto en contacto para que me digas de dónde eres y empezarte a hacer ya tu tu candelabro espero el fin de semana mandarte lo y que no tengas la próxima semana ok bueno muchas felicidades y nos vemos chicas gracias por todo su apoyo y esperen más sorteitos besitos bye